Sábado de la semana octava del tiempo ordinario, del Evangelio de Marcos 11, 27, 33. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó, Os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar, si decimos que es del cielo dirá, ¿Y por qué no le habéis creído? Pero, ¿Cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente, porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús, No sabemos. Jesús les replicó, Pues tampoco yo os digo, ¿Con qué autoridad hago esto? Ayer contemplábamos a Jesús echando a los vendedores del templo, pero es que hoy regresa de nuevo al templo y se hace visible. Llama la atención la astucia de Jesús, su habilidad para no caer en las trampas de quienes tanto mal le desean. No sea cobarda, da la cara, sin miedo, con la fuerza y poder de quien todo lo pone en manos de Dios. Porque la pregunta de los sacerdotes y ancianos no es baladí, saben distinguir entre autoridad y poder. Los romanos tenían poder sobre el pueblo judío, pero no tenían ninguna autoridad. Porque el poder puede ser un logro humano a base de fuerza o violencia, o incluso un poder delegado. Pero el poder sin autoridad no es sino humillación o imposición, nunca aceptación. La autoridad es otra cosa. La autoridad la puede tener el más humilde, y de hecho, quien tiene sobre nosotros más autoridad es el sencillo, el humilde, el servidor. Y la tiene más que aquel que ostenta el poder desde la soberbia y la sumisión obligada. Desgraciadamente confundimos poder con autoridad. Y por eso es tan mal visto el voto de obediencia de la vida religiosa. A Jesús le preguntan por su autoridad, ¿de dónde le viene? Y aquí surge la gran habilidad de Jesús. Él sabe que tiene autoridad sobre el pueblo. Y los fariseos y sacerdotes ostentaban el poder religioso. Y ante la pregunta, Jesús muestra astucia, sencillez y claridad. Él lo dirá en otro momento, astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuando nosotros tenemos alguna influencia sobre otras personas, ¿lo hacemos desde la autoridad o desde el poder? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.